Música Iniciamos operaciones del Metrobús en su ampliación de la Línea 5. Esta primera etapa correrá de San Lázaro en la Alcaldía Venustiano Carranza a Calzada de las Bombas en Tlalpan. La línea tendrá 76 buses articulados con capacidad para 160 pasajeros, que sustituyen a 61 unidades RTP y 166 microbuses. Del presupuesto de 2.154 millones de pesos contemplados para su construcción, se han ejercido 1.783 millones de pesos, se han concluido 14.5 kilómetros y se han implementado componentes urbanos para la línea. En su tramo completo, a entregarse en diciembre, la Línea 5 llegará hasta Prepa 1 en Xochimilco. Con sus ampliaciones finales, la Línea 5 será la más extensa en longitud, al contabilizar 28.5 kilómetros, en los que a lo largo de 26 estaciones y diferentes conexiones intermodales, se dará atención a 100.000 pasajeros diariamente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisa la obra de la ampliación Línea 5 en el tramo Vista Hermosa a Preparatoria 1. Con esta ampliación, se incrementa la flota de Metrobús con 76 autobuses articulados Euro 6, con capacidad para 160 pasajeros cada uno, que darán servicio en dicha extensión. De esta forma, se conecta el Estado de México desde los límites con el municipio de Ecatepec hasta el sur con Xochimilco. Esta extensión atenderá una demanda de 10.000 pasajeros diarios adicionales y suma 4.3 kilómetros más a los 24.2 kilómetros que ya está en operación. La ampliación comprende la construcción de 7 estaciones, Vista Hermosa, Calzada del Hueso, Cañaverales, Moyo Guarda, Circuito Cuemanco, VIF Xochimilco y Preparatoria 1. Para atender a la población de las alcaldías Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan. Como parte de los beneficios, se garantiza la accesibilidad para todas las personas. La reducción en los tiempos de traslado en un 30%, así como el mejoramiento urbano y cruces seguros. Además, se consolida la movilidad integrada gracias a la interconexión de la línea 5 de Metrobús con las líneas 1, 5, 8, 9 y B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con las líneas 2, 4 y 6 de Metrobús y con la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente TAPO. Del Metrobús. Pues yo solamente decirles que me siento muy contenta. Cuando inició Metrobús en el 2004, fue diseñada para operar 250 mil pasajeros diarios. Menos, ¿verdad? Creo que 200 mil pasajeros diarios estaba diseñada. Después, la línea 1 se amplió. Hoy, bueno, en pandemia tiene un poco menos, pero normalmente son casi 300 mil pasajeros. 600 mil. Llega hasta 600 mil pasajeros diarios la línea 1. Ustedes saben que el metro es la columna vertebral del transporte público de la ciudad. Antes de la pandemia, llegó a estar operando cerca de 6 millones de usuarios al día. Y cuando cerremos el gobierno de la ciudad, Metrobús va a tener cerca de 2 millones de usuarios al día. Es decir, se va a convertir en la segunda columna vertebral, que ya no es, pero que se va a fortalecer hacia finales de nuestro gobierno. Muy orgullosos de la operación y de lo que significa el Metrobús en la ciudad, que es ícono internacional. No solamente fue un ejemplo para otras ciudades del país, sino ícono internacional, con diferentes premios internacionales. Y eso no solamente es trabajo del propio organismo operador, sino también y fundamentalmente de sus operadores. Así que esta línea de Metrobús, la línea 5, va a ser del tamaño de la línea 1 y es una línea norte-sur, articuladora de la movilidad integrada, que es justamente el gran proyecto de este gobierno, de integrar todo el transporte público en una sola red, con Metrobús, el metro, cablebus, RTP, transportes eléctricos y todo el transporte concesionado, que sea una verdadera red que dé servicio a cada rincón de la ciudad, con sus ejes primarios y sus ejes secundarios, sus alimentadores. De tal manera que esta línea 5, pues se vuelve un eje articulador norte-sur al oriente de la Ciudad de México, que es fundamental. Y estará en operación, para que todo el mundo lo sepa, desde la Alcaldía de Xochimilco hasta Gustavo Madero, es decir, realmente de sur a norte, uniendo la ciudad, pasando por el aeropuerto realmente de la Ciudad de México, pasando por diferentes alcaldías, es, a ver si no voy mal, es Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo Madero, exactamente, cruza todas estas alcaldías, esta línea 5 del Metrobús, norte-sur al oriente de la ciudad y va a mover, pues, cerca de 500 mil pasajeros, probablemente en su mejor momento, o quizá más, inclusive a lo mejor ya hasta compite con la línea 1 del Metrobús, así que es una obra muy, muy importante y entrará en operación el lunes 3 de mayo, estamos ya en el último periodo de la obra civil y después entrará, pues, más o menos unos 15 días en pruebas y finalmente estará inaugurándose, ya no podremos estar, dado que entramos a periodo electoral, ya no vamos a poder hacer la inauguración formal, pero eso no significa que no entre en operación, ni modo que nos esperemos hasta después de las elecciones para que entre en operación, tiene que entrar en operación en el momento que fue diseñado, así que desde ahora informamos que el 3 de mayo estará ya en operación la línea 5 del Metrobús de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a nuestra querida jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Siempre estar al lado de una mujer tan trabajadora, de una mujer exitosa en la vida profesional, exitosa en la conducción del gobierno y que siempre con esa gran visión, con ese gran tino que ha tenido de escuchar, de atender. Hoy estamos siendo testigos de la ya casi terminación de la obra del Metrobús de esta línea que llega hasta la preparatoria número uno en Xochimilco. Xochimilco